¿Qué es el tema de la frustración? ¿Cómo que no existen? ¿Qué es lo que pasa? A ver, la negación es un mecanismo de defensa que como todo mecanismo de defensa lo que intenta hacer es evitarte que te angusties por ese pensamiento que te invade. Entonces una manera que tiene nuestro inconsciente, obviamente, de poder encontrar herramientas para poder largar esa angustia, esas sensaciones negativas, es justamente usar estos mecanismos. La negación es un mecanismo muy común. La idea de que la realidad es esto es blanco, pero yo lo estoy viendo de un gris tan oscuro que digo no, esto es negro, evidentemente vos vas a decir pero es blanco. Yo te voy a decir no, es un negro. Acá la idea es que vos encuentres que la realidad está siendo evadida, que esa es la negación. Ahora, a un negador, para poder ayudarlo a salir de la negación, le tenés que mostrar hechos concretos que hagan que racionalmente encuentre su forma de poder atravesar la angustia que eso implica. Ayudar a una persona a atravesar una angustia también significa encontrar herramientas psicológicas que puedan permitir qué es lo que hace que lo angustie tanto eso que está evitando. A ver, un padre frente a ver que su hijo puede estar en una situación de adicción. Sí, una cosa tan grave en este momento. Una cosa tan grave como esa, y me refiero a una adicción que puede ser tanto aquel que está todo el día con el celular en la mano, aquel que está encerrado en la pieza con la computadora o con su play o con lo que fuere, como adicciones alcohólicas o adicciones sustancias o todo aquel tipo de adicción. ¿Hay padres negadores? Sí, obviamente que hay padres negadores porque cierta parte de lo que están viendo se sienten culpables. Eso es uno de los disparadores que la culpabilidad es obvio. Por eso no quiere tocar el tema. A ver, el hecho básico es, si yo reconozco que no estuve presente, si yo reconozco que hay cosas que no hice bien, si yo reconozco que hay cosas que no pude limitar en su momento y ahora tiene esta consecuencia, me generaría una angustia tan fuerte que obviamente me haría sentir muy mal. Entonces, inconscientemente aparece ese mecanismo de defensa y que hace que obviamente nuestro yo esté libre de ese conflicto. Lo pasamos por encima y no existe. Sí, claro, pero a ver, siempre decimos para un neurótico, que la mayoría de nosotros lo somos, llega un punto en donde vos podés patear la pelota un tiempo, pero llega un punto donde la realidad te golpea con todo y ahí vas a encontrarte que, bueno, sí, voy a tener que asumir esto. Y a veces mientras más tarda es peor. Y es que las consecuencias son las que te hacen caer en la realidad. Cuando veas que justamente estás encontrando a tu hijo en crisis y ya no es solamente una situación de aislamiento que es la que vos no podías saber por qué él no me hablaba, por qué se cerraba en la pieza, por qué motivo llegaba tarde y tardaba mucho en levantarse, te das cuenta de que la cosa va empeorando. Entonces esa cachetada de algún momento tiene que llegar. Y cuando te llega, obviamente, como decís vos, tal vez es algo que podías haber tomado a tiempo, algo que podías haber prevenido antes. Me quedo mucho con eso. La educación en la niñez es básica para tener una adolescencia medianamente con los conflictos que tienen todos los adolescentes, ¿no? De tratar de entender una sociedad tan compleja, pero con un resguardo donde la frustración no lo frene y poder ver la vida a veces con ejemplos. Yo creo que es una gran función, no sé, vos como psicólogo, ¿cómo lo ves? Los ejemplos familiares o externos de la familia, decir, pero mirá fulano, qué bien que le va, pero yo sé que ese tipo se levantaba a las 4 de la mañana, ya no me han quedado ejemplos de deportistas, no me acuerdo, Maravilla Martínez contaba que a las 4 se levantaba a entrenar, tenía un físico espectacular, fue campeón del mundo, todo, y decir, 4 de la mañana, para muchos, está loco. Y sin embargo, decir, bueno, ese tipo de ejemplo sirve, de decir, ah, bueno, lo hace. Serviría para el adulto, con la mentalidad adulta. ¿Para el adolescente no? Para el adolescente no sirve porque el cortoplacismo con el cual ellos ven es el disfrute hoy. Hay una exacerbación de lo que significa la necesidad de placer inmediata y la satisfacción inmediata. Y lo que vos me decís de a futuro, el adolescente se siente Superman, se siente de que el tiempo es eterno, se siente que la muerte está cerca tuya, pero no tan cerca mía. Entonces, obviamente, todos esos pensamientos que vos tenés de cómo yo recapitalizo el esfuerzo para encontrar logros, las experiencias de otros, las propias experiencias de uno. No, porque yo cuando tenía tu edad, sabés que yo hacía tal cosa o tal otra. Sí, la autorreferencia a veces es mala. Son contraproducentes porque decís, pero está bien, pero yo no quiero ser como vos. Entonces, desde ese lugar llevamos mal. Porque, obviamente, la referencia de un adulto para un adolescente, los padres van para atrás, como es esa historia. Cuando eras chico, eras Superman, abrazos al idiota más grande del mundo. Entonces, desde ese lugar, esperá que tenga 10, 15, 20 años más, capaz que te va a decir que sí, tenías razón, cuando hace 15 años me dijiste, mirá la experiencia de tal persona que se levantaba a las 4 de la mañana, o mi recorrala mía. Pero a esta altura no. A esta altura tenés que llegar de otra manera. Y eso, diciéndoselo a los padres, para que los... Yo creo que vos dijiste bien, no hay un manual para padres, pero sí hay terapias que pueden hacer un padre para poder saber cómo educar a sus hijos. Sí los padres pueden pedir ayuda psicológica para encontrar que si determinadas situaciones que se me están yendo de las manos, bueno, encontrar que pueda haber una psicóloga a un psicólogo al cual puedas acudir y te pueda dar herramientas para ver cómo ayudás a tu hijo. Y esas referencias que cada uno de nosotros, pese a la edad que tenemos, pero que nos han guiado, la vida de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tíos, esos ejemplos inconscientes, ¿esos quedan en eso? ¿Están en la vida de cada uno? Quedan en la historia, pero yo te digo, cuando tienen la capacidad de resignificación, que todavía no la tienen la adolescencia, la capacidad de poder encontrar que lo que mi papá me decía tenía razón, que de verdad tenía el viejo, pero eso lo tenés mucho más adelante, no en la adolescencia donde... Más adelante en la madurez larga. El adolescente es un conductor que quiere ir a alta velocidad en un camino de niebla, en donde aún así sabe que se puede pegar un palo, pero no le importa, porque si tienes tanta confianza que no le va a pasar nada, que le da con todo. Entonces, desde ese lugar que vos le digas, no, mirá que tenés que ir con menos prisa, tenés que ir más despacio porque con niebla no podés, no le importa. O sea, hay un tema de la llegada que obviamente está obnubilado con otras cosas que le están pasando en su vida. Así que es clave el nexo ese entre el padre y el adolescente, es decir, es para pensarlo, no es para actuar sin pensar cómo relacionarse. No, obviamente, vos sabés cómo es tu hija, cómo es con tu hijo, vos padre o madre, sabés de con quién estás hablando, pero a veces los padres son los, como vos decías hoy, son los peores negadores de, primero, saber que tu nena y tu nene no es el nene o nena de 8 años y que ahora le cambió el chip y vos tenés que empezar a tratar de comunicarte con este nuevo chip, no con el chip anterior. Lo segundo es saber de qué manera vos encontrás que tus propias culpas no las estás trasladando o tus frustraciones no las estás trasladando o que no estás proyectando justamente tus culpas para poder manejarlo. Y lo tercero es saber pedir ayuda porque justamente en función del 1 y el 2, en donde vos no tenés todavía la capacidad de hacer tu propio duelo, de que perdiste a los nenes y que tenés ahora otra nueva persona ahí, que vos no la encontrás todavía, no la encontrás la manera de llegar. Y obviamente que también ese adolescente está haciendo duelos de sus propios padres porque ya no los ve como antes, sino que se le murieron los padres de la infancia, se le murieron los referentes que tenía hasta ahora, se le murieron los gustos que tenía hasta ahora porque también sus gustos van cambiando, sus necesidades van cambiando, las competencias de las miradas son distintas. Todos esos duelos que va haciendo obviamente el adolescente y que también viene haciendo los padres, necesitan un acompañamiento si no tenés los recursos suficientes como para poder hacerlo. Gracias Gabriel. Un gusto como siempre. Lindo tema, porque no es solo en el ámbito educativo donde se los quiere proteger a los chicos, a veces evitando la frustración de que pierdan un año, como si estar un año más haciendo segundo, primero, de lo que sea, primaria o secundaria, fueron una pérdida de qué, si es algo que a veces lo gana en experiencia, digo yo, de decir, bueno, algo hice mal, no llené la carpeta, faltaba mucho, no prestaba atención, estaba en la luna, qué sé yo. Algo que lo lleve al chico a decir, necesitaba. El golpe de decir, bueno, el año que viene tenés que hacer de nuevo. Y tenés que hacer materias que te vas a aburrir porque ya las habías hecho. Pero, bueno, la vida es así. El dilema del sistema educativo es cómo evitar la exerción. ¿La? La exerción. Sí. O sea, el dilema que tiene obviamente cualquier autoridad que en este momento está pensando, bueno, démosles a los chicos más posibilidad de estar en el espacio, que mejor contenerlos en el espacio que perderlos porque desertan, es un trabajo que tiene que estar haciendo en compañía de los padres. Tendría que haber más reuniones de padres con docentes justamente. Para esto que yo te digo, hay recursos que los padres no tienen, que se les escapan. Y hay docentes que también obviamente necesitan de la compañía y la alianza de los padres, de la complicidad de los padres porque estamos para un mismo objetivo los padres con los docentes. Ahora, una escuela que piensa que solamente yo, evitándote la frustración de poder repetir, con eso te voy a contener, no está pensando en el futuro. Está pensando solamente en contenerte para poder darte. Ahora, si te contengo y te doy, ¿con qué herramientas? También dame herramientas distintas porque la educación actual no cambió desde hace más de un siglo. Entonces, desde ese lugar, nuestro sistema sigue siendo obsoleto. Yo te mantengo en un sistema obsoleto para simplemente contenerte, pero te contengo con herramientas que en última instancia no te sirven para mejorar tu calidad de vida, para hacerte pensar mejor, para que vos tengas una mentalidad más creativa, para darte herramientas para encontrarte que en un mundo tan competitivo necesitas vos saberte valorar como persona, saber valorar al otro, aumentar herramientas de lo que se llama la proactividad, no la reactividad. Entonces, desde ese lugar, un ser más solidario, un ser con más inteligencia emocional, un ser con más empatía social, necesita tener herramientas nuevas que nuestro sistema educativo actual no nos está dando. Entonces, si te quiero mantener adentro para evitar la repitencia, hacelo, pero con mejores herramientas. Ese es otro tema. Claramente. Es decir, mejorar muchísimo el contenido. Mejorar los contenidos, como en su momento lo hicieron con ESI, en donde la educación sexual integral se tomó como un tema y un paradigma, hagámoslo mismo con la inteligencia emocional, hagámoslo mismo con la salud mental, hagámoslo mismo con la empatía social, hagámoslo en un lugar donde podamos dar herramientas que hagamos que la persona no solamente tenga contenidos, donde le vaya bien en biología, escografía y matemática, sino que como ser tenga más alimento y que también con eso podamos unir la familia y que también de alguna manera con eso podamos crear más generaciones que piensen con altruismo y no con egoísmo. Sí, además, en un marco, creo yo, de tecnificación de todo, y donde el paradigma es el conocimiento, es que si la escuela en la edad, entre los 5 o 6 años y los 20, digamos, no se forma bien, el futuro cada vez es más complejo. Después se puede, ¿no? El conocimiento es integral. Vos estás en un laburo y tenés que saber trabajar en equipo, tenés que saber tener la capacidad de entender que podés dar órdenes a alguien en algún momento de tu vida, como también obedecer órdenes de otro en algún momento de tu vida, es un conocimiento integral, una formación integral. Esa formación integral, obviamente, ya te digo, no es solamente la sumatoria de conocimientos, es una formación integral. Y esa formación integral yo creo que estamos en deuda con eso. Muy bien, muchas gracias. Gabriel Mazaro, psicólogo, decime tus redes, vamos a ponerlo... www.gabrielmazaro.com, es mi página y ahí están todas mis redes. También todos los días estoy subiendo una frase y la comento para que tengan herramientas psicológicas, los que quieran aprovecharlas. Esto lo ven tanto en mi WhatsApp como en todas mis redes. Así que, ya digo, www.gabrielmazaro.com, ahí están todos mis contactos. Muchísimas gracias, Gabriel. Igualmente. Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Universidad Nacional de Moreno. Universidad Nacional de Moreno. Universidad Nacional de Moreno.